¿Qué hay gente? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a traer otra herramienta barata más para el detalle automotriz. En esta ocasión le tocó el turno a esta aspiradora portátil o inalámbrica que la verdad me sorprendió bastante con la potencia que tiene y las características con las que cuenta. Les recuerdo que en la descripción del video les dejaré el enlace para que vayan a echarle un vistazo ya que la pueden encontrar en Mercado Libre a un costo de 200 pesos mexicanos. La verdad bastante económico y para el precio la verdad es que te da bastantes beneficios. Bueno, esta aspiradora pesa aproximadamente unos 330 gramos. Cuenta con su filtro en la cual es bastante sencillo retirar ya que va a presión y se facilita ya que puede limpiarse o lavarse sin problema cuando se acumule bastante suciedad. En la caja también vienen varios accesorios. Estas dos puntillas que yo realmente las usaría para la limpieza de orillas o esquinas o para la limpieza de teclados o computadoras. También está esta punta que no es precisamente para aspirar, al contrario, esta punta servirá para que aviente aire a presión ya que esta aspiradora es dos en uno, aspira y también se puede usar para que aviente el aire por la parte trasera de la misma. Y créanme que es bastante funcional. Al final del video les haré algunas pequeñas pruebas con esta función. También tenemos este accesorio que es como para que abarque más área bastante funcional también. Y por último tenemos esta punta que es con la que vamos a estar trabajando la mayor de las veces. Esta aspiradora también cuenta con su cable de carga. Su batería dura alrededor de unos 30 minutos más o menos. Uso continuo. Algo que está bastante bien para el tamaño de la aspiradora. Bueno, vamos a realizar unas pequeñas pruebas. Vamos a utilizar la punta con cerdas para que vean en qué tipo de lugares se puede utilizar este tipo de puntillas. Y es que solamente ir pasando la aspiradora sobre la superficie. La verdad, los materiales se sienten bastante bien. No se ve de mala calidad ni mucho menos. Y como pueden observar, hace un buen trabajo. Esta aspiradora les viene fenomenal a personas que siempre quieren traer su auto libre de polvo. Obviamente una aspiradora como estas no va a sustituir una convencional de tamaño normal, ya que la potencia no son iguales y el trabajo no lo va a hacer igual. Eso creo que es obvio. Yo lo manejaría más como una aspiradora de mantenimiento, en donde lograrás mantener tu auto siempre limpio después de haber aspirado a profundidad con una aspiradora convencional. Voy a sacar este tapete y la verdad tiene bastante polvo y tierra y quiero que vean con qué facilidad aspira toda esta tierra. Con el simple hecho de pasar por la superficie, trae y aspirará toda la suciedad y como se los comenté hace un momento, esta aspiradora no hará milagros. No podrá aspirar áreas grandes como estas, ya que se tardarán bastante y creo que la pila no les dará el tiempo para acabar todo el auto. Quiero que vean el filtro de la aspiradora y ahí es donde se va a alojar toda la suciedad y créanme que ya aspiro bastante suciedad solamente del tapete y de la parte del tablero. Bueno, esta aspiradora yo la usaría más para sitios donde se acumule morusa, tierra, como vienen siendo estas áreas, o bien las orillas o costuras de los asientos que es donde se acumula bastante tierra y es muy común. Creo que ahí podría ser un trabajo bastante simple y sin problemas. Les recuerdo que esta aspiradora no sustituye a una aspiradora convencional, es más para mantenimiento. También les dejaré el link donde podrán adquirirla. Esta aspiradora creo que les caerá muy bien a aquellos que se dedican a ser taxistas o Uber o los que andan en Didi. Creo que conforme van subiendo personas a los carros, pues obviamente se va ensuciando el auto y creo que una aspiradora como estas siempre va a traer su auto bien presentable. Bueno, ya por último haremos unas pruebas de la potencia que tiene la salida de aire. Utilizaremos la puntilla que va en la parte trasera de la aspiradora y quiero que vean cómo realiza el trabajo. Creo que para el área de motores retirar excesos de polvo será de muy buena ayuda y como se los mencioné al principio del video, para la limpieza de computadoras, tableros, creo que les va a caer muy bien. La estuve probando a ver qué tanto seca un auto, pero no, ahí sí quedó bastante corto lo que es la potencia. Y bueno, déjame en tus comentarios si te animarías a adquirirla ya que es una excelente herramienta para la limpieza y mantenimiento de tu auto. Yo realmente les recomendaría esta aspiradora solamente para aquellos que mantengan su auto siempre limpio. Yo creo que una pasada por semana con esta herramienta les caería muy bien y no estarían trabajando con una aspiradora grande pues cada semana. Creo que es una muy buena herramienta. Yo en lo personal me la voy a quedar, voy a estarlo usando a ver cuánto dura y si en dado caso se me descompone o llega a haber un detalle, pues les actualizo en los comentarios del video. Espero les haya gustado este video, no olvides suscribirte al canal para que no se pierdan revisados como estos y nos vemos en la próxima. Bye.